Hola, mi nombre es Marco Vinicio de Alba, tengo 41 años y mido un 81. No mames, güey. ¿Qué hiciste, cabrón? Lo mataste, güey. No, 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 esto está jodido, cabrón, esto está jodido. No era el plan. Quedamos que veníamos solo por el dinero, cabrón. No mames. No, no, no. Aquí algo más tiene que ver contigo. El que se ve la chingada eres tú, güey. Yo no me voy a la cárcel, te vas tú, cabrón. No me voy a la cárcel, te vas tú, cabrón. No me voy a la cárcel, te vas tú, cabrón. No me voy a la cárcel, te vas tú, cabrón. No me voy a la cárcel, te vas tú, cabrón.